Carlos Delgado se ha convertido en el nuevo capitán del Albacete Balompié. José Manuel Aira parece haber visto en el central la suficiente personalidad y carácter para dirigir la nave desde el campo. De momento lo ha puesto el Michel en estos dos partidos y ya veremos cómo vienen sucediendo las cosas de aquí al inicio de liga. Por mí encantado, soy muy contento y muy agradecido de poder llevarlo estos dos partidos. El central también ha hablado de las pretemporadas. Asegura que no es lo más divertido para ellos y que este año, además, les están metiendo demasiada caña. Un poco, ¿no? Acumulamos mucho trabajo, muy intenso también y bueno, como te he dicho, acumulando carga, al final las piernas también lo van notando, pero bueno, lo agradeceremos en el futuro y bien, de momento muy contentos. Lo importante para el defensa es llegar a punto al inicio liguero. Lo que tenemos que coger un poco son los conceptos que nos van pidiendo y como bien has dicho, el tono físico, ¿no? Igual ahora las piernas tardan un poco más en responder, ¿no? Por el hecho de tener mucha carga y acumular tanto trabajo, pero bueno, eso poco a poco se irá soltando y bueno, cuanto antes lo asimilemos lo que ellos quieren, pues mejor. Por otra parte, el futbolista asegura que el Albacete está conformando una buena plantilla y que los compañeros que poco a poco están llegando se adaptan sin problemas a la nueva rutina. La verdad es que bien, ¿no? Se van adaptando poco a poco al ritmo, a lo que el míster va pidiendo y bueno, en eso estamos, ¿no? Este camino de pretemporada, quedan todavía seis partidos, creo, de preparación y bueno, intentaremos hacer lo que nos va pidiendo para la puesta a punto que será aquí en el Belmonte. Mañana doble sesión de nuevo a las nueve de la mañana y siete de la tarde.